Luis Miguel la serie, los personajes en la vida real, foto tomada de la web, la exitosa producción original de Netflix, Luis Miguel, la serie, basada en la historia del éxito musical del cantante mexicano y su drama familiar, ha retratado en sus primeros capítulos a estrellas de la época que compartieron vivencias con el popular intérprete. Diego Boneta asumió el reto de interpretar a Sol de México de adulto, mientras que el pequeño Ethan Yuna se encargó de dar vida al cantante de La Incondicional de Niño, además de Boneta, actúan. En la bioserie, Oscar Jaenada, Luis Rey, Ana Favella, Marcela Basteri, Juan Pazurita, Alejandro Basteri, Paulina Dávila, Mariana Yazbek, Camila Sodi, Erika, Andrés Almeida, Serna, Sofía Castro, Paulina López Portillo, entre otros artistas. Pero cómo lucían cada uno de ellos en la vida real, aquí los presentamos, Ana Favella encarna a Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, León Peraza es Andrés García. César Bordón como Hugo López quien fue la figura paterna y representante de Luis Miguel, Oscar Jaenada como Luisito Rey, padre de Luis Miguel. Juan Pazurita como Alejandro Gallego Basteri, Alex, el hermano de Luis Miguel. Sophie, que en la serie tiene una relación con Luis Miguel, estaría basada en Stephanie Salas, madre de la primera hija del cantante, Michelle Salas. Ethan Yunas es el hijo del cantante español Marcos Yunas, da vida a Luis Miguel de niño, Marcela Guirado dio vida a la artista mexicana Verónica Castro. Paulina Dávila da vida a Mariana Yazbek, la primera novia de Luis Miguel. Cada domingo a las 21 horas sale un nuevo capítulo de Luis Miguel la serie en Netflix, con información de Publimetror GG.